y hermanos y hermanas bienvenidos a nuestro análisis titulado no habrá glotones en el cielo si ahora observarán que una dieta fue dada especialmente a nuestros primeros padres a dan y eva y el resto de la familia sin embargo todo se corrompió y no se cumplió el propósito divino génesis el capítulo 1 el verso 29 habla de una dieta de consumir frutos de los árboles no se incluye en esa dieta ningún producto de origen animal ni mucho menos animal entonces podemos quedar claro que después del diluvio también hubo un cambio porque después del diluvio dios permitió inclusive ordenó que se comieran algunos animales limpios pero dónde está eso escrito ministro noc martín en el libro de levítico capítulo 11 si ahí se nos menciona el asunto de las carnes limpias por muchos años se ha estado defendiendo en nuestra época que todavía es tiempo de consumir carnes o cualquier producto de origen animal déjenme decirles que sí es cierto después del diluvio dios permitió comer carne de animal ahora pero como pueblo de dios debemos de saber que aún en el tiempo de cristo se permitía consumo de carne de animal cristo no sólo comió pescado sino que también comió cordero como lo sé porque jesús mismo celebraba la pascua y la pascua involucraba el consumo de un cordero ahora es importante notar en las épocas los tiempos donde dios permitió hoy estamos ya en una era avanzada en un tiempo avanzado los últimos días debe de observar que en 1863 helena de juay recibe una visión que posteriormente le conoció y se conoció como la reforma por salud cuando 1863 todos escribieron en los comentarios 1863 que ocurrió llegó la reforma por salud donde se prohíbe el consumo de carnes inclusive carnes limpias que diremos de las inmundas por supuesto que están totalmente prohibidas entonces desde el año 1863 tenemos un cambio de dieta ahora vamos a leer qué dice el espíritu de profecía en relación a los que no cambian de dieta y son glotones lo que nos declara en el libro testimonios para la iglesia el tomo 2 en la página 64 dice así una mala manera de comer y beber destruye la salud miles han complacido sus apetitos pervertidos y luego declara hasta de una muerte segura estos suicidas wow han sido elogiados por sus amigos y el pastor y han sido enviados directamente al cielo en ocasión de su muerte entonces ahí está el 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 velatorio y están haciendo un tipo de culto y dicen no nuestro hermano ese es salvo de una vez se fue para el cielo para empezar el muerto está muerto y nada sabe sin embargo dice que el espíritu de profecía que pensamiento glotones en el cielo no no van a ver glotones en el cielo la respuesta es no entonces los glotones son aquellos que andan consumiendo excesivamente pero es interesante que hay un animalito que se llama glotón es muy similar a un oso este animal que se llama glotón es carnívoro y obviamente comen exceso por eso es glotón pero me llama la atención que este glotón es carnívoro por lo tanto hoy hay pueblo de dios que no respeta la reforma por salud por lo tanto es un glotón está consumiendo lo que dios ha prohibido desde mil ochocientos sesenta y tres en adelante ahora ministro y qué es lo que dios ha prohibido porque yo quiero dejar de ser glotón o glotona bueno les voy a citar por lo menos dos dos párrafos el primero consejos sobre el régimen alimenticio en la página cuatrocientos cuarenta declara el queso nunca debe introducirse en el estómago nunca ahí están las pupusas ahí están las quesadillas ahí están las pizzas todos los glotones no van a llegar al cielo lo está diciendo la hermana juay lo estoy leyendo que ya prohibió dios el queso no debe consumirse pónganle un alto luego también tenemos en el mismo libro consejos sobre el régimen alimenticio en la página cuatrocientos cincuenta y cuatro ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago muchos cientos decenas me han preguntado ministro enoc martín y es pecado comer carne yo les voy a decir hoy públicamente si es pecado comer carne aún carnes limpias porque la hermana juay inspirada por el espíritu santo dice ni un gramo de carne debiera entrar en nuestros estómagos por lo tanto que quede muy claro que testimonios para la iglesia el tomo dos como ya le cité nos desaprueba el consumo de carne y qué es lo que entonces podemos comer pues todo lo aprobado por dios regresar a la dieta de genes 1 29 la dieta vegetariana estricta o llámese la dieta vegana libre de productos de origen animal entonces y sólo entonces estaremos viviendo al 100% la reforma pro salud de lo contrario lo que tenemos que esperar es la destrucción masiva santiago el capítulo 4 el verso 17 dice pecado es saber hacerlo bueno y no hacerlo si usted sabe que no debe consumir esto y aquello y si lo sigue consumiendo entonces está cometiendo pecado y entonces estamos cometiendo el pecado de glotonería que el cielo a usted y a mí nos ayude para reformarnos totalmente amén